Música Bienvenidos a cocina sin mamá edición atún Si eres nuevo por aquí puedes suscribirte, compartir la página cocinar juntos, que esa cocina siempre va a estar on fire Y el día de hoy, como tú siempre me pides, Mariela, quiero recetas con una lata de atún Yo te la voy a brindar porque la lata de atún no simplemente la sabes y las comes Sino también le puedes dar su dignidad, su sabor, su nutrición Así que hoy se cocina una pasta en salsa blanca con atún Voy a cortar mi pasta, estoy usando corbatitas Quería las corbatas grandes pero no encontré Así que tenía esto, acá hay 300 gramos de pasta Solo con sal por favor, no le pongan aceite Pues eso se hace, vamos acá a calentar Tengo una hojita, acá hay un tarro de leche evaporada También puedes combinar leche evaporada con fresca Le voy a poner una hojita de laurel Sal, pimienta y un poquito de nuez moscada Y vamos a calentar En verdad le doy dos rascadas a la nuez moscada porque el sabor es muy fuerte Hay gente que le gusta más, a mí no tanto Y vamos a dejar que esto se caliente Y va a infusionar Esto ya está caliente, así que no hay que esperar a que hierva Simplemente que caliente Y la dejamos ahí reposar Para que infusione con la hojita de laurel Vamos a poner dos cucharadas de mantequilla Y vamos a dejar que se derrita Y bueno, aprendí que se hace con un batidor de mar Dos cucharadas de harina Y no dejes de batir Así no se hace grumos Voy a bajar el fuego porque está bien fuerte Y la harina ya coció Y ahora vamos a echar de a poquitos Nuestra leche que está caliente Ya le quité la hojita de laurel Echamos de a poquitos Y vamos valiendo Así no se va formando grumos Y mientras movemos vamos a esperar a que hierva Vamos rascando tipo los bordecitos Y a esperar a que hierva Mira, la salsa blanca es perfecta La erupción del amor ¿Dónde está mi atún? Este es nuestro atún Lo vamos a mezclar Y nuestra pasta cocida Corbatitas Y obviamente le vamos a echar queso parmesano Pero esto va a ir al plato También he hecho unos brócolis al vapor Para darle su verde a este plato Este plato increíble y tan simple Está con su brócoli y ahí viene Amigos, pasta en salsa blanca con atún Nada más Que no es para negocios Y espero que te haya gustado la receta Que está on fire Atún es con dignidad Lúcete en el canal Dale un montón de recetas Con una lata de atún Así que dale dignidad A esa lata de atún Que tenemos todos en la casa Aprovechala con cualquier pasta corta Que hace que En verdad La salsa se mezcle súper bien Espero que te haya gustado la receta Y nos vemos pronto ¡Mua!